Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Puntos por disputar, evidentemente necesitamos 20 puntos para clasificar Ya México sumó 7 puntos, el equipo sin ser nada extraordinario Por supuesto que con estos equipos del área, como ocurrió en Panamá, que se trajo un punto Salió ileso de un partido que parecía muy complicado después de que Panamá le ganó 3 a 0 a Jamaica Pero luego tenemos aquí 3 equipos que tienen, o 3 selecciones que tienen 5 puntos Que son Canadá, Estados Unidos y Panamá Aquí por ahora habría que ir detrás de Panamá para ver cómo se busca el repechaje Claro, esto está comenzando, esto es una especulación por supuesto Porque luego tenemos a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica y Jamaica Que se quedó con 2 puntos O sea, hay 4 selecciones que en estos momentos están en una posición sumamente incómoda Por supuesto la de nosotros en ese quinto lugar Con lo que uno está viendo, no solo los errores de alineación, los cambios tardíos Los movimientos que se hacen, la ubicación de algunos jugadores, la continuidad que se le da a otros Que no rinden, en fin, hay un abanico de situaciones realmente complicadas que tiene el señor Luis Fernando Suárez Que arreglar, que corregir A mí no me disgusta que se piense en él Yo lo que considero en él es que Usted lo mencionaba al principio de su comentario Falta mucho La ecuación y la sumatoria hasta el momento Es sinceramente demasiado favorable Para los que somos unos mediocres en este momento Que somos las selecciones como la tica A esa mediocridad, en este momento La sumatoria de los puntos No la ha crucificado todavía Yo creo que lo que mejor nos puede pasar es Que México se dispare Que siga viviendo en el mundo paralelo que vive eternamente ¿Verdad? Creyéndose la mamá de Tarzán Que se disparen, ojalá le ganen a todo mundo Fuera y en casa Y Que Estados Unidos, que normalmente empieza a agarrar vuelo Como me parece que ya empezó Con el partido que ganó en Honduras Que fue un partido extraño Ese partido yo no sé Yo de fútbol no sé Como ustedes Pero yo lo vi Y de no ser Porque fueron muy precisos En los contragolpes que tuvieron Estados Unidos Tampoco fue que el marcador refleja lo que pasó en el partido Honduras falló un montón de goles también Así que a mí me parece que eso Es todavía más preocupante para nosotros En el tema de la selección nacional Y de quienes no Y quienes sí Yo creo que Es trillado decirlo Es trillado decirlo Pero hoy más que nunca la realidad Ante el desconocimiento evidente que tiene este señor Con respecto a los jugadores de la selección nacional O a los posibles jugadores de la selección nacional No le va a quedar otra Que guiarse Por lo que ya conoce Que no hay que vivir en Costa Rica Para saber Que son jugadores que tienen que estar en la selección Me refiero a Navas y a Campbell Y lo demás Lo demás Incluyendo lo de la MLS Que ya vimos que no es la La pomada canaria Y otras cuestiones Tiene que dejarse llevar Por lo que él vea realmente Ahorita me acordé De lo más decepcionante de todo Del señor Suárez Que esto sí es exclusivo de él Porque salió de la boca de él El tema Manfred Tugalde Es algo que uno no lo entiende Cuando habló de biotipo Me acordé de un señor Que trabaja en la federación Que siempre anda hablando de biotipos Y esas cosas Y uno se queda Con la boca abierta Y habló de los duelos Que no ganó ninguno en Panamá Es que en Panamá Nadie ganó ningún duelo Ni los defensas Ni los mediocampistas Ni los delanteros En Panamá Que fue la última jugada Que ya en tiempo de descuento Nos cabecearon en la pura cara De Keylon Navas Ahí en la pura cara Solo que le pegó en la coronilla Pero eso Eso es un duelo Que se pierde en defensa Se perdieron todos los duelos En la media cancha Entró un zurdito ahí Como al minuto 60 Un panameño Que hizo lo que le dio la gana A todo el partido Y el único que perdió duelos Para el señor Suárez Fue Manfred Ugalde Díganme una cosa ¿Qué hizo ese muchacho Randa Leal En todo el partido? ¿Qué hizo Jimmy Marín En todo el partido? O sea Ahí es donde uno dice ¿Quién le está hablando Al oído a este señor? Si por el rendimiento Contra Panamá Sentó a Manfred Hubiera tenido que sentar A once Y poner Solo a Campbell A Keylon Y nueve diferentes Hay mucha tela Que cortar acá Don Leo Y yo espero Que le cambien A la persona Que le habla al oído Que lo cambien Porque lo están embarcando Yo no puedo creer Que un señor como ese Tenga tan poca capacidad Para elegir jugadores Por sí solo No puede ser Yo sí creo que ese señor Sabe de fútbol Y alguien lo está embarcando Sí Estaba escuchando a Joshua Que está en una entrevista Muy rápida Que le hizo Al técnico En las gradas Del partido Que fue Sporting Y No lo vaya a utilizar No lo vaya a utilizar Parece una justificación Además de confusa De muy poco peso Este Enrico Es que no Don Leo No no O sea No es que Don Leo Con ese argumento No va a convencer A nadie A nadie Puede convencer Es que como va a dejar Usted Usted solo tiene Como tres jugadores En el fútbol de élite De este país Pues más Metamos a Campbell Cuatro Metamos a la liga mexicana En el fútbol de élite Usted no puede Usted no puede Desprenderse de ninguno O sea Este muchacho Domingo a domingo Fecha a fecha Se la rifa Con jugadores de metro noventa De metro noventa y cinco De metro ochenta y cinco Este muchacho Tiene que estar en la selección Y tiene que ser titular O sea Ni siquiera es en la banca Tiene que ser titular Manfred Dugalde Don Leo Campbell tiene que ser titular Duarte tiene que ser titular Y Keylor Navas Tiene que ser titular Después ahí rellene Después ahí rellene Pero los jugadores de élite Los que están Donde están los buenos Tienen que estar Tienen que estar En la selección Don Leo Usted no puede inventarse nada Yo no le compro Absolutamente nada Al señor Juárez Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto hemos soñado Llegará